Concierto FM presenta el top ten. El top ten. Diez. Diez. A partir de hoy. Leventaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarte. Y aunque duela, extrañarte. Siete. Empezamos en el suelo. Y levantamos vuelo. Tú y yo nos fuimos lejos. Lejos, tú y yo nos fuimos lejos. Empezamos en el suelo. Seis. ¿Qué está pasando? Esa carita divina. Se ha vuelto mi medicina. Y poco a poco yo me estoy, poco a poco yo me estoy teniendo. Son esos, tres, cuatro, cinco. Tantas son las horas. Cuando estamos solas que quiero tenerte ahora. Me matas y te demoras. Cuatro, cuatro. Estoy borracho otra vez. Intentando entender. Cómo es que tú puedes olvidarme. Mientras yo quisiera devorarte. Estoy tomando. Tres, tres. No te voy a negar. Te estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Tres, dos. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía. Y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di. Número uno, en Concierto FM. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como si idiota, si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola. Concierto FM presentó el Top Ten. El Top Ten.